Tal como lo había venido dando a conocer Unirradio Noticias, el dirigente del PAN en Sonora, Juan Valencia Durazo, confirmó la declinación de Fernando Miranda Blanco como aspirante al cuarto distrito de Sonora que corresponde a Guaymas. El dirigente señaló que la decisión por declinar fue de el mismo exdelegado de la Zagarpa, el cual estuvo presente con Juan Valencia en la rueda de prensa que ofreció y en la cual Miranda Blanco no dio declaración alguna. Fernando Miranda es un hombre preparado, de valores y principios, tiene un liderazgo muy fuerte aquí en el estado de Sonora, sobre todo en toda la región de la sierra. Y bueno, él se incorpora a nuestro partido aquí en sus labores de inmediato y creo que va a estar participando de manera muy activa en este proceso. ¿Y por qué lo hicieron declinar aquí? Es una decisión que él ha tomado, es una decisión muy personal y bueno, pues según él valora mucho el trabajo del partido, siempre nos ha apoyado, siempre ha apoyado al partido y estará sirviendo desde esta trinchera en esta ocasión. ¿A dónde ir exactamente? Bueno, pues eso ya no lo sabemos, ahorita es prematuro decirlo. ¿A dónde va? Porque hay decisiones que no las toma el presidente, las toman los órganos, como en el caso del Comité Directivo Estatal, en las propuestas para otras posiciones, son por parte del Comité Directivo Estatal. Entonces, cuando el Comité Directivo Estatal sesione y tome una decisión sobre algún asunto en particular que pudiera estar Fernando ahí, pues se los daremos a conocer con mucho gusto. Valencia Durazo dijo que en unos días dará a conocer el puesto específico que Fernando Miranda ocupará en la Coordinación Electoral 2012 dentro del PAN. En cuanto al trabajo realizado por Miranda Blanco en este distrito para contender por la Diputación Federal, mencionó que será Israel Quiroz el contendiente por el Distrito 4 el que deberá recuperar este trabajo. Finalmente, el presidente de Acción Nacional en Sonora aceptó que sigue las negociaciones con el partido Nueva Alianza, pero que hasta la fecha no hay nada en concreto. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles. Va contigo, va con la gente. Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. Uno. Es para la gente. Dos. Es un transporte bien administrado. Tres. Organizado y vigilado vía satélite. Cuatro. Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiera la gente. Gobierno del Estado de Sonora.